Somos una gran familia llamada Escuela Horacio Johnson, donde interactuamos docentes, estudiantes, apoderados y la comunidad en general, que compartimos metas y objetivos comunes para posesionarnos dentro de la comuna como una de las mejores escuelas. Dentro de nuestros sellos que nos identifican está el artístico, el deportivo, la interculturalidad, la inclusión. Lo que caracteriza a nuestros estudiantes es ser alumnos responsables, respetuosos, tolerantes, solidarios, empáticos, que son los valores que sustentan nuestro proyecto educativo de esta institución. Para mí, como profesor de educación física, es muy gratificante ver cómo mis alumnos aprendieron a bailar la cueca. Los niños se sienten motivados, quieren más a nuestro país y eso para mí es muy importante, porque estamos inculcando todo lo que es el respeto, el cariño hacia nuestra patria. El objetivo del proyecto Profuturo es dar mejora a la calidad educativa con herramientas tecnológicas dentro del aula y buscando las necesidades de los estudiantes dentro de las asignaturas que imparten los docentes. Soy ex alumno de la Escuela Horacio Johnson-Gana y hoy quiero destacarla por la formación que ha tenido y también la influencia en mi vida, tanto como el respeto a mis compañeros, la solidaridad y también la perseverancia en momentos en el cual muchas veces los alumnos se pueden sentir frustrados. Hoy también los docentes compenetrados también con la comunidad escolar se hacen partícipes en el crecimiento y la formación de alumnos y también personas competentes, tanto en el ámbito laboral como también en la sociedad. El trabajo que se hace con los niños con necesidad educativa especial en esta escuela ha sido sumamente enriquecedor en el ámbito de cómo tú interactúas con los niños, en el ámbito también cómo tú te relacionas con las familias. Entonces las metodologías que uno aplica desde la educación diferencial en el aula han sido sumamente enriquecedoras porque abarca a todos los niños, no solamente a los niños con necesidad educativa especial, sino a todos los niños. A mí me gusta más computación. Lo que más me gusta es zumba. A mí lo que más me gusta es la sala. Lo que más me gusta es jugar a la pelota, la cancha. También juego a veces Minecraft. Mi compañero me trata muy bien. Y me quiere mucho. Me siento muy bien y con amor. Yo en este país, en este colegio, estoy muy feliz. Los invitamos a conocer nuestra escuela Horacio Johnson Gana en la comuna de Conchalí. Horacio Johnson Gana en la comuna de Conchalí.